La historia del vino tiene su evidencia más antigua, 4.000 años antes de Cristo, en Egipto. De allí pasó a Grecia y luego al Imperio Romano. Tras la caída de este imperio, la producción de vino disminuyó convirtiéndose en una actividad casi exclusivamente monástica. Serían los españoles quienes introducirían la actividad vitivinícola en las tierras meridionales de Chile y Argentina. Durante el siglo XV, la península ibérica fue testigo de una lucha expansionista que cambiaría el curso de la historia. Los reinos de Castilla y Portugal se disputaban nuevos caminos comerciales hacia las Indias, buscando lo que se denominó la ruta de las especias. Al igual que toda Latinoamérica y toda América, la uva, la parra, la vit, llega al continente americano por los españoles, gracias a los conquistadores españoles. Las principales uvas que se sabe llegaron en ese momento, hacia el siglo XVI, son el país, que es una uva tinta, una uva muy rústica, de sabores bastante astringentes. Y el moscatel, el moscatel es una uva muy aromática. El motivo central de la importación de variedades fue para la consagración de la Eucaristía, para hacer vino, el vino que se transforma en sangre. Chile, el huaque argentino, nos menciona siempre como los productores del nuevo mundo. Hace bastante tiempo que elaboramos vino, de hecho en el caso específico de Chile, del año 1548. Usted sabe que Colón llegó a sectores donde la vino podía prosperar, posiblemente, obviamente por el clima y posiblemente porque ya había filoxera, posiblemente, no se sabe. Pero donde realmente prosperó el vino bien por primera vez fue en Chile. La vitivinicultura argentina nace aproximadamente a mediados del siglo XVI. Más puntualmente, en 1556, la provincia de Santiago del Estero pide un capellán, un cura, a la capellanía de Chile. Y entonces ese cura, que es el padre Juan Sidrona, quedó perfectamente registrado, trajo unas plantas de vit y las plantó en Santiago del Estero. Por otro lado, hubo otra corriente que llegó, aparentemente también de sacerdotes, probablemente han sido franciscanos en este caso, que llegó a la provincia de Salta y La Rioja. Eso probablemente unos medio siglo después, que trajo otra uva distinta, que era una uva de la familia de las Malvasías, provenientes del sur de Europa, una uva blanca, que devino lo que luego se llamó el torrontés. Después hubo otra corriente, que es la que vino justamente del lado de Buenos Aires, que se instaló en todo lo que es Entre Ríos. La zona de Concordia tuvo un gran desarrollo vitivinícola. El éxito obtenido en el Nuevo Mundo con la denominada uva país o criolla, fue abrumador. Durante el siglo XVII, Chile exportó sus vinos al resto de Sudamérica. La corona española consideró esto como una amenaza a sus intereses económicos y prohibió, en 1654, la plantación de nuevos viñedos. Esta hegemonía duró hasta 1810, cuando Chile y Argentina declararon su independencia. A partir de ese momento comienza una moda, un gusto por lo francés. Los chilenos querían ser franceses, no estaban mirando España más, sino que querían, de alguna forma, imitar o ser parte de la cultura francesa. Y la cultura francesa, evidentemente, tiene en el vino un elemento muy importante. En uno de estos viajes, Don Silvestre Chagavía, que se conoce como el precursor, el gran modernizador de la viticultura en Chile, trajo de la zona de Burdeos, en Francia, del suroeste de Francia, las primeras cepas francesas a Chile. En Argentina, las primeras cepas francesas llegan de la mano del enólogo Michel Pouillet, que fue invitado al país por el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento, que era de origen sanjuanino, dio gran impulso a la viticultura, quizás fue un adelantado para su época, y mandó a Pouillet a buscar, a hacer los cultivos, armó a Pouillet, lo había conocido en Chile, cuando estuvo exiliado. Lo trae a la zona de Cuyo y arma la primera escuela normal de agricultura, digamos así, y lo manda a Francia para traer cepas. Las cepas que trae Pouillet, su origen era francés, trae muchas cepas francesas. Entre ellas, se supone que los Cabernet, los Merlot, los Malbec, hayan venido con él. A pesar del florecimiento de la producción vitícola argentina, asentada en la región de Cuyo, los principales consumidores del puerto de Buenos Aires continuaban importando los vinos de España. Esto provocó las primeras peleas entre la ciudad de Mendoza y la capital del Virreinato. A eso se agregaba un problema de transporte de los vinos de Cuyo, de San Juan y de Mendoza, que tenían que tardar, venían en grandes carretas, con esas grandes ruedas, que tardaban aproximadamente tres meses sin llegar a Buenos Aires. Con lo cual, los vinos, que no venían embotellados, por cierto, sino que venían en toneles, venían, llegaban malos. Entonces, había problemas de calidad. En 1880, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, se alienta la inmigración europea. En esta etapa, los nuevos habitantes impusieron sus pautas de producción y consumo. El nacimiento de la industria vitivinícola propiamente dicha, porque hasta ese momento no era una industria en el sentido comercial de la palabra, empieza a desarrollarse en el año 1885, cuando llega al ferrocarril a San Juan y Mendoza. Con lo cual, el vino cambia completamente de posibilidades de llegar en otro estado, a la ciudad de Buenos Aires y a otra zona. Gran cantidad de inmigrantes italianos, españoles y franceses, que venían de zonas vitivinícolas europeas, se trasladaron de Buenos Aires a la provincia de Mendoza. Se generó así, la mano de obra calificada en los trabajos del viñedo, que no existía hasta ese momento. Pero a la vez, los inmigrantes que se establecieron en la zona del litoral, es decir, en Santa Fe, Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, el campo, esos constituyeron el mercado del vino, constituyeron el gran mercado de consumo, que creció exponencialmente en esos años. En la época colonial, las costumbres de adquirir y tomar vino eran notablemente diferentes a las que conocemos en la actualidad. El proceso de vinificación era muy rudimentario. Se realizaba la cosecha manual, se colocaba en unas bolsas de cuero denominadas yoles o arganas, y estas bolsas de cuero eran trasladadas a lo modo de mula hacia lagares. El lagar o la pisa de uva se hacía sobre un cuero de res que se ataba por manos y patas. Sobre ese cuero invertido, una persona que normalmente era un esclavo, era el que pisaba la uva. Para hacer el descube o para separar el jugo de los ollejos, lo que se hacía era, se usaba el rabo del animal a forma de grifo. Una vez entonces que estos noques estaban llenos con el jugo, comenzaba el proceso de fermentación que se realizaba en tinajas de barro cocido. Cumplida la etapa de fermentación, se trasvasaba el vino hacia otra tinoja, la cual estaba enterrada, para cumplir su etapa de estacionamiento. No se realizaba un añejamiento como en la actualidad, sino se trataba de conservar el vino. A principios del siglo XX, desde el prensado de la uva hasta el embotellado final en la bodega, se realizaban de manera artesanal. Acá lo que se ha logrado formar es una línea de producción antigua, que comenzaba con las bombas manuales francesas, en las que había que estar girando una rueda constantemente, para poder mantener el jugo circulando, y después el vino a lo largo de este proceso productivo. Después de eso ya tenemos la primera máquina llenadora, que permitió llenar más de una botella al mismo tiempo. Se guardó entonces porque fue moderna, cuando recién se trajo, y tenía un solo pequeño efecto. Esa máquina no tenía pausa entre una botella y la siguiente, por lo que había que estar cambiando las botellas muy rápidamente. Después ya tenemos las angarillas, que eran estas especies de sillas de manos para transportar botellas de un lugar a otro. Y después ya nada más faltaban las prensas manuales para acorchar las botellas, y después el etiquetado y el sellado que era a mano, y el sellado era con una cubierta de cera fundida o lacre en el extremo. Las cepas traídas del viejo mundo por los españoles en el siglo XVI darían inicio a una nueva industria en América, la industria del vino.